¡Chao! ¡Empezad! No tenéis que apuntar nada, lo apuntáis en YouTube. Ahora mismo es nada más que decir de que siga el video. No tenéis que apuntar nada. ¿Lo que estoy diciendo yo? No. ¿Cómo que yo? ¡Hala! ¡Hala! ¡Pueden ser! ¡Hala, a mi izquierda! ¡No! ¡Hala, con la mano derecha! ¡Hala, con la mano derecha! ¡Sigue el video! ¡Hala, con la mano derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡Hala! ¡Hala! ¡Dos bolas con botes! ¡Dos bolas con botes! A ver, ahora, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 Ya he acabado Ya han acabado. El agua ya han acabado. Blanca. ¿No cambiamos? Primero. Vale, ganan bien. Que vengan tres. Ya. Vamos. Vale, chao. Allí habría acabado también tres alguien.